Natalia Jiménez y Yuri no quieren mentiras Cantante pelea con representante y famosa ya no quiere a su mamá tóxica Iniciamos con la información del espectáculo Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo Me da muchísimo gusto recibirte a la mitad de la semana Recuerda que estamos haciendo la convocatoria para que nos digas Que nombre le ponemos a esta comunidad Como nos vamos a llamar como comunidad Como nos pondrían los chismositos Algún nombre tu dime como se te ocurre Como nos podríamos llamar Y mandamelo a través de mis redes sociales O a través de este video en los comentarios Y los mejores tres o los que más nos latan Los vamos a poner a consideración de ustedes Y ustedes van a elegir como se llama esta comunidad A partir de los próximos videos Vamos a empezar con la información Porque Lupita D'Alessio está muy contenta Ya que se va a presentar el 11 de octubre en el Auditorio Nacional Algo que no es novedad y que seguramente le irá súper bien Ahora, ¿por qué está tan contenta? Está muy contenta porque este concierto será sinfónico Así es, el próximo 11 de octubre Lupita D'Alessio dará un concierto sinfónico Y será muy particular Así que sus éxitos se van a escuchar de manera distinta Esto, por supuesto, en la Ciudad de México Definitivamente será una gran oportunidad Para escuchar los grandes éxitos de esta cantante Hablando de cantantes, Edith Márquez Edith Márquez firmó los boletos que algunos de sus seguidores llevaron Para su próxima presentación en Puebla En el Auditorio Metropolitano de aquella ciudad Edith Márquez ahí dio diversas entrevistas y conferencia de prensa Y comentó que le encantaría grabar un dueto con Marc Anthony O con Alejandro Fernández Yo creo que lo de Alejandro es muy probable que sí suceda Porque, pues, Alejandro Fernández actualmente tiene otro representante Así que su representante anterior está trabajando con Edith Márquez Bueno, así que podrían hacer un gran dueto Alejandro Fernández y Edith Márquez les late Según la columna de Alex Caffey en el periódico Heraldo Resulta que el programa de Rocío Sánchez Azuara Tercera en Discordia Que transmite por Unicable Pues, al parecer, es un éxito a través de las estrellas Latinoamérica Y sobre todo de la transmisión que tienen en Perú En Perú, de donde es originaria Laura Bozzo Está triunfando Rocío Sánchez Azuara Laura, está triunfando en tu país Uff, seguramente esto no le va a gustar nada a esta mujer Que paz, el desgraciado La cantante Dulce ha cambiado de representante A través del heraldo nos hemos enterado de que su representante nuevo Es nada más y nada menos que Jaime Sánchez Rosaldo Dirán ustedes quién es El papá de Alessandra Rosaldo Que fue representante de Ernesto D'Alessia en su momento De Lupita D'Alessia Y actualmente es el manager de Napoleón Así que la cantante Dulce tiene nuevo manager Pero el chisme no para ahí Y resulta que Dulce, que ha estado trabajando muchos años En estos conciertos de grandiosas Pues ya no se lleva bien con el productor Hugo Mejuto El productor que es muy temperamental Y que bueno, también es muy exitoso Pues ya no se lleva bien con él Y todo indica que Dulce le mandó decir Habla con mi representante Así como peluceándolo Ya no dándole su lugar Lo que me lleva a pensar que los días de Dulce en Grandiosas Están contados Rayleigh Barba también es buscado por Televisión Azteca ¿Se acuerdan que el día de ayer hablábamos de que Ana Bárbara Está considerada como juez de la próxima edición de la Academia? Ahora lo que se comenta es que Rayleigh también podría formar parte de este cuadro Según dicen, sustituiría a Ed Queen Luna Lo cual le viene muy bien a Rayleigh Porque está regresando Y Rayleigh necesita impulso Porque además, desde mi punto de vista Es uno de los mejores cantautores de este país Es enorme su talento A mí me encantan las canciones de Rayleigh Y su voz Me gusta mucho la canción que está cantando Todo lo que está pasando Me gusta ¿No lo has escuchado? Está bueno, está bueno, está bueno Bueno, el caso es Volvemos al punto Rayleigh Barba es buscado por Televisión Azteca Para su nueva temporada Y según comentan el productor Ángel Aponte Ha estado en conversaciones con el equipo de la disquera Que representa al originario de Chiapas Y todo parece indicar que están a nada de firmar el contrato Por las 16 galas dominicales Sí, después de los procesos de recuperación Que ha tenido por los excesos de alcoholismo y drogas Al parecer Rayleigh podría regresar a la televisión mexicana La que va a regresar pero a los escenarios de los Estados Unidos Es la cantante Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz Mejor conocida como Gloria Trevi Quien estará con su gira La Diosa de la Noche Gira que ha llevado por la República Mexicana con gran éxito Pero ahora la llevará nada más y nada menos que a la Unión Americana Así que la gente que nos ve en Estados Unidos Que es muchísima gente Vean a Gloria Trevi Es simplemente espectacular Es simplemente gloriosa Hablando de Gloria Trevi ¿Se acuerdan que hace tiempo hizo una gira con Alejandra Guzmán? Pues la cantante Alejandra Guzmán está preparando sorpresas Así lo dijo a través de sus redes sociales Diciendo que tendrá grandes sorpresas para sus seguidores Obviamente viene el lanzamiento de su nuevo disco Pero no solo es eso También anunció por supuesto que ya está a nada De su presentación el 2 de septiembre En la Arena Ciudad de México Por supuesto será un éxito La rockera tiene una gran manada de fans Que la aman y la idolatran El que está a punto de regresar al teatro en nuestro país Es el cantante Benny Ibarra Después de pausa que le puso a su participación en los escenarios teatrales Para enfocarse en la gira de Timbiriche Benny está de regreso Pues sí, Benny está tan emocionado por su proyecto teatral Que se llama Novecento Que ya le pidió algo a Mariana Garza Dueña del teatro donde va a trabajar El teatro Milán Le dije a Mariana Esa butaca tiene que tener un nombre Julia Isabel de Llano Macedo Juliza Porque sin duda Ella va a ir a todas las funciones Como lo hizo con el hombre de la mancha Porque ella vive esto conmigo Comprende perfectamente el lenguaje Y sabe lo complicado que es estar Arriba del escenario Obviamente es su mamá Novecento Es un nuevo desafío para el cantautor Porque será la primera vez Que haga un monólogo Donde no solo interpretará al protagonista Un pianista llamado Novecento Que gracias a su técnica Era capaz de lograr notas maravillosas Y que viajaba en un transatlántico llamado Virginian Donde se decía que había nacido Del que jamás desembaracó También a varios personajes contrastantes Bien por Benny Barra Hablando de teatro mexicano La puesta en escena también Que está a punto de llegar en este otoño Es la versión teatral De Perfectos Desconocidos Esta historia Que vimos como película Primero española Luego una versión mexicana Han hecho versiones en distintos países En Italia y en otros lugares Y ahora Perfectos Desconocidos Llegará al teatro mexicano La actriz confirmada Es Ludmica Paleta Natalia Jiménez y Yuri Están presentando un nuevo dueto Si señores Como lo ven Resulta Resulta que el tema se llama Una mentira más Con un video grabado en la hacienda De Tequic de Regil en Mérida La letra del tema es a propósito De una mujer que descubre Que su esposo la engaña Y bueno Es uno de esos temas intensos De adulterio Que Yuri por supuesto Siempre ha interpretado Ahora en voz también De Natalia Jiménez Hace algunos días Platicábamos de la relación Tan distante Que tienen Geraldine Bazán Y su mamá Ahora sale más Sobre esta historia Y hablan de que hubo Un encuentro Muy desafortunado En donde Geraldine Le gritó Que era una mujer Tóxica Y que no la quería Cerca de su vida Ni de su hija Dicen que desde que Geraldine se divorció De Gabriel De mayo de 2018 La señora ha salido A dar declaraciones Contundentes en contra De él Y de su nueva pareja Irina Baeva Piensa que todo lo que dice Ante las cámaras Protegerá a Geraldine De los ataques mediáticos Sin embargo Lejos de ayudarla La meten problemas Dice la fuente Que habló para una publicación Geraldine y Gabriel Trataron de divorciarse Pacíficamente Por el bien de sus hijas Pero Rosalba La mamá de Geraldine Se empeñó En atacar a Gabriel Y esto provocó su ira Al grado de que Este le pidió a Geraldine Que mantuviera Las niñas alejadas De su mamá Pues les metía Cosas e ideas Sobre él Además le decía Que le prohibiera Hablar con los medios Pues ella no es la famosa Y no tenía que estar Escupiendo peste Sobre él Dicen que Geraldine Si le hizo caso Y poco a poco Comenzó a marcar distancia Con su mamá La última vez Que Rosalba Estuvo con las niñas Fue en su festejo De cumpleaños En febrero Pero Gabriel Le pidió Que no la invitara A la primera comunión De su hija La cual fue en julio Y Geraldine Aceptó Para no tener problemas Con Gabriel Soto Distanciamiento Lo cual a veces ocurre En las vidas cotidianas Simplemente que ellos son famosos Pero esto ocurre Hay mamás muy complicadas Si hay mamás tóxicas De verdad Entonces pues hay que tener cuidado Y sobre todo Proteger de la energía Recuerden que La cuestión energética Es decir De malas libras De una mala vida Es individual Esa es tu decisión Individual Y no porque sea tu familiar Tienes que convivir con él En las 24 horas del día O verse muy seguido Si es que esa persona Sientes que no te aporta Ese es mi punto de vista Y es mi Mi filosofía Y a mí me ha funcionado Entonces creo que A ustedes también Les puede funcionar Hasta aquí la información breve Del mundo del espectáculo Gracias como siempre Por estar conmigo Te recuerdo Que me puedes buscar A través de plataformas digitales Como Alejandro Sotaradio Bueno Ahorita te las dejo en la pantalla Y te dejo otro mensaje Escúchalo Alto, alto No te desconectes No le vayas a cambiar Mira En la pantalla Estará el siguiente video Un video donde hablamos De los infieles De la farándula Aquellos famosos Que le han sido infieles A sus parejas Recientemente Hay unas historias Que no podrás creer Hasta de expresidentes Hablamos Dale click En la pantalla Ahora Hablamos Bien Agregado Hablamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.